Nos vamos tranquilos, todo el mundo nos ponía como víctimas para ese partido, nos ponían 13 puntos abajo, nosotros sabíamos que no era así y que se tenía que demostrar en el campo y los chavos lo hacen a final de cuentas, han entendido lo que queremos y lo están haciendo de maravillas. Bueno, así cambia el nivel, son jugadores más rápidos, son jugadores extranjeros, es un poco más complicado, pero bueno, nosotros teníamos claro que lo que queríamos era no cometer errores, era la semana 1, estábamos enfocados en eso ofensivamente, era no tener entregas de balón y ahí está el resultado, ellos tuvieron 4 o 3, no recuerdo, y nosotros no tuvimos ninguna, yo creo que ahí fue el no cometer errores ofensivamente, creo que ese fue el éxito de hoy. Mira, nos quedamos concentrados cada quien en hacer los suyos, esto es un trabajo en equipo, ofensivas se encargan de los suyos, la defensa de nosotros, fue el estudio la semana, los coaches estamos bien preparados, semana a semana sigamos a trabajar en el scout, así se ven en el campo, bien lo dijo Kobe, las entradas de balón es la clave, nosotros tuvimos 4, ahí está el resultado y así cada semana la defensa se va a encargar de dar las grandes. Le damos mucha confianza no solamente a Johan, sino el resto de nosotros, 44 que están en la cancha, es que tenemos un equipo muy completo, muy balanceado, y que le da mucha confianza y tranquilidad a Johan para poder ejecutar conmigo, se pica en el trabajo de la línea ofensiva de hoy, es fenomenal, les corremos la bola prácticamente en todo el juego, entonces eso habla muy bien del trabajo de la línea ofensiva, el trabajo de Johan, el trabajo de los sectores, la defensa no permite que se pueda la primera mitad, entonces hay un equipo completo y eso ayuda a que Johan pueda jugar más rápido. No puedes jugar bien los 4 a 4, no puedes jugar al mismo nivel los 4 a 4, eso es natural, pero yo creo que el área más grande de oportunidades es que dejamos de ir, dejamos ir a 14 puntos en el fin de fin del partido, entonces tenemos que concretar esas series, adelantarnos en el marcador para que esos lapsos de fútbol que nos vamos a bajar un poco en nuestro nivel, no nos pesen, tienes que siempre buscar que tus lapsos de fútbol sean más grandes y tus lapsos que van a ser de mal fútbol sean perdidos, entonces tenemos que mejorar en esa parte. Diferencias rumbo a la semana 2, ustedes ganan, Reyes pierde, ¿cómo llega un equipo que gana y cómo escautear un equipo que pierde y que puede modificar muchas cosas? No, este es muy altísimo el nivel de fútbol que hay ahorita, hay muy buenos coaches, están jugando a ver los equipos, entonces tenemos que partir de cero, tenemos que arrastrar el lápiz, tenemos que basarnos mucho, no nada más en jugadas, sino en jugadores, a diferencia en este nivel que lo hacen los playmakers, entonces tenemos que estudiar mucho esa parte, estemos en la cabeza del coach contrario y en la cabeza de todas las debilidades. ¡Gracias!